Desde el pasado mes de febrero tenemos al gigante mundial del acero inmerso dentro de una clara fase correctiva o fase de reacción que por el momento parece haberse detenido en la teórica zona de soporte de la MM200 diaria. Es cierto que no soy muy amigo de utilizar esta media pues genera mucho ruido y señales falsas, aunque sí la MM200 semanal, mucho más fiable y efectiva. Pero en el caso que nos ocupa no hay nada que objetarle por cuanto ha servido de freno en las últimas dos ocasiones en las caídas de Arcelor. De lo que se deduce que la medida en que no se perfora el soporte que presenta los mínimos de este mes, 6,63, cabe la posibilidad de que las caídas hayan encontrado un solo de mercado. Ahora bien, perforarlo sería una clara y preocupante señal de debilidad que podría terminar siendo la antesala de una caída hacia los importantes soportes de los 5,50 en los mínimos de noviembre. Gracias por ver el video.